¡Suscríbete al canal! A Malcolm G.B.D. no les va el deporte y no están en ninguna pandilla. Siempre son ridiculizados por sus iguales porque les van las cosas de blancos, como sacar buenas notas y postularse para la universidad. Droga, ¿verdad? Estamos en el último curso. Es hora de que empecemos a expandir horizontes. Está claro que no iremos a la fiesta de cumpleaños de un día. Iré si vas tú. ¿Vas a sacarme a bailar o qué? ¡Wow! ¿Es de verdad? ¿De dónde has sacado esto? En la fiesta, Dom la puso en mi mochila. Así es la vida de un friki. McFly, ¿tienes lo que deje en tu mochila? ¿De verdad, hijo, te mataré a ti y a tus amigos si no vendes estas drogas o solo a ti? No digas que no sientes curiosidad, tú también. No sabemos una mierda de vender droga. Tú sí. Necesitamos que nos ayudes. No quiero ir a la cárcel, quiero ir a la universidad. Traigo una entrega para esta dirección. Mi padre está en su oficina, pero podéis esperar aquí a que vuelva. Nosotros... sí. Seguramente tienes uno de esos cerebros fotogénicos. ¿Quieres decir memoria fotográfica? ¿No es lo que he dicho? Por supuesto, es lo que has dicho. Solo estoy repitiendo. ¡No! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Quién te crees que eres? ¿Eres de verdad o eres falso? ¿Quién soy? Permitan que me presente. Me llamo... ¿Lo pillas?